Hola YouTube Frikis, bienvenidos a este NECOSAS número 565, primera clase de conducir. Bien chicos, para mí es día 13 de junio, para vosotros es 14 de junio. Si lo estáis viendo el día que saco los vídeos, que deberíais, pero bueno, igual lo veis otro día, sea como sea. Voy rumbo a mi primera clase de conducir, voy un poco cagado, mi padre me ha dicho que no va a salir de casa en los tres cuartos de hora que dura la clase. A ver, bueno creo que no voy a poder grabar obviamente mientras conduzco, sería una imprudencia por mi parte. Pero vuelvo en un plis y os cuento que tal ha ido, ¿vale? Si consigo grabar algo pues será bienvenida. ¡Hasta ahora! Bueno pues obviamente no he podido grabar, estaba demasiado ocupado con los pedales obviamente y me imagino que aunque no se hubiera estado ocupando tampoco debe ser muy legal grabarte mientras estás conduciendo. Han sido 45 minutos de pura adrenalina y vamos a 200 por hora en la autopista. Nah, es mentira, me he pasado de 40. Bueno sí, he llegado a 42, pero vamos, qué mareo, qué mareo, qué dolor de cabeza. Os iré contando poco a poco cómo se desarrollan las clases. Y nada, espero daros una sorpresa pronto, diciéndoos cómo va el carnet. Y nada, si tú también te estás sacando el carnet de conducir, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal. ¡Gracias!